Música Estamos? Vamos a Las Vegas en segunda parte casi Las Vegas es Las Vegas ¿te le hago un zoom cuando pongas el site? no, cuando menciona este güey 5 4 3 2 qué onda raza cómo están bienvenidos una vez más aquí a piloteando primero estamos irán listos para el cima covers que vamos a hacer aquí en las vegas nevada en esta ocasión tenemos un programa especial bueno antes que nada déjeme decirle que estamos grabando ahorita uno de los segmentos que ustedes ya conocen como el piloteando al mister saiyan pero tenemos un problema muy grande el jerry anduvo aquí hoy es lunes el día de halloween algo ha de haber pasado con el jerry porque no lo encontramos se desapareció y ese cabrón está difícil que se desaparezca porque ya lo conocen todos ustedes entonces dijimos puta que vamos a hacer el jerry es parte de este segmento tenemos que grabar de alguna manera encontramos al sustituto no perdón al prostituto al sustituto así es al sustituto del jerry y aquí está con nosotros que onda mi sustituto de una brasa ahora le ahora le sexo sin condón en las águilas arriba las águilas ahí está chin chin es el es el sustituto del jerry por el día de hoy que onda wey donde se me acabó el papel de baño ok ee chin chin como estás wey que andas haciendo por este rumbo aquí suelta el micrófono aquí buscando al jerry donde es el cabrón se perdió ayer lo miramos no wey que pasó que te dijo ese wey donde iba a ir porque no lo que se desapareció el cabrón estaba ahí por la playboy mention o ocho sorry sorry mrs sion pero ahí estaba ahí de prostituto el cabrón bueno ahorita van a ver más adelante a ver si encontramos al jerry pero por lo pronto quiero decir que que vamos rumbo al al convención ser a lo que todo lo relacionado con lo de cima vamos a dejar a nuestro compa mark que una marca aquí estamos con el chamuco es como de estado vamos a comenzar para poder limpiar un poco los carros a ver qué pasa de aquí para adelante a ver qué pasa oye mar si quieres hacer hacer la toma abierta aquí tenemos al camarógrafo del marc juniors todo todo no para atrás pero está el way al bloqueando está hoy marques gracias estamos aquí en una pequeña suya no y pues se puede decir que son dos pequeños suites una para ustedes y otra para ver son dos pequeños suites una para ustedes y uno para mí que el quiso estar solito el cabrón y yo me tocó con este way el chinchín salió medio peligroso cabrón pero estamos bien preparados con las pinches fileras ahí listas para el ataque y bueno lo menos yo estoy durmiendo como rey a mister piloteando acá está durmiendo con los dos juntos en una cama ya sabrán cabrón es el hermano menor del jerry es el hermano menor del jerry salió acá atrás tengo acá 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 hasta acá la lady del del mar saluda a toda la gente que estoy viendo what's up bakersfield y saluda a bakersfield y allá atrás tenemos a quien venimos ilegales acá todos cabrones que haces amarres e como te llamas jorge jorge de dónde wey de san diego la onda es de que vamos ahorita a dejar estos vatos al chinchín bueno perdón el jerry menor y servidor piloteando vamos a ir a hacer una entrevista para piloteando el mister sion a la famosa muñeca es un shop de de stereo sound todas sus cuestiones de los audios un vídeo y este y vamos a ver qué onda vamos a ver ahorita que que no se presenta en este shop y pues vamos ahorita rumbo aquí a las allá llegando al convención aunque estamos en la segunda parte de las vegas ya falta una hora más para llegar pero ahí vamos hasta hace quien piloteando al mister sion y comenzamos ahora sí oficialmente y bien raza ya estamos aquí comenzando el segmento piloteando al mister sion y bien raza ya ahora con su sustituto ching ching ok si muy bien ya ya viene el chinchín haciendo las labores que hace el jerry en la computadora todo el pinche día en el facebook pero no sé si han notado algo cabrón es algo que a lo mejor ya lo notaron a los otros tony cuentas han dado pero realmente traemos en nuestro chofer es famoso cabrón señor mister machete como es todo señores a poco a poco no se parece este cabrón déjalo que la toma para que lo vean hay un close-up cabrón machine extreme cosa no para dentro wey hasta lo más 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 mira más a poco no es señor trajo como se encuentra usted y que anda haciendo las hinchis vegas pues andamos acá prohibiendo una nueva película la película de cima la película de encima exactamente a ver cómo sale señores como la vieron nomás la queremos presentar porque muchos tíos han dicho a cabrón quién es ese vato al principio no está ahí lo tienen famoso este vato tiene nuestro chofer el chofer de piloteando así es un poquito tomas y una vez ahora sí bueno y ahora sí vamos a vamos a tirar estos vatos ahorita aquí al encima encima del jerry y vamos a quedar limpiando el chamuco el camarón ya lo conocen ustedes nocturnal car club y luego el instituto así conmigo la entrevista para entonces el ching ya que regresemos de la entrevista que vamos a hacer ahorita con muñeca pues vamos a hacer algunos chats por ahí están pendientes estamos aquí vamos a ver qué pasa con el chap acá con la muñeca a unos y y y y y y y Hola mi gente, arriba el Facebook, sexo sin condón, vamos piloteando, vamos, vamos Buenas, buenas, como está, como está, piloteando, mucho gusto, mucho gusto al Jerry, aquí estamos en vivo encima, what is your name sir? My name is Johnny Payton, Johnny Payton, mucho gusto Johnny Payton, arriba las aguilas Este vamos a JJ Aro Sounds en Tint, vamos a buscar a Muñeca, este y vamos aquí ya a punto de llegar aquí el substitute del Jerry, ya está listo para la acción, orale mi gente, me llamo a las chivas, Jerry donde estás cabrón, te voy a cobrar wey, te voy a cobrar, ok, raza, este pues ya aquí estamos a punto de llegar, aquí es wey, te pasaste aquí, métete, aquí es, aquí, métete aquí, este wey, aquí estamos en, vale para acá, ven aquí, vamos a llegar, a ver qué pedo que es madre, trae aquí el chin chin, ay Dios mío, el estómago no me dejan manejar, el estómago era, pero, extra crucial, dale, white turns, white turns, aquí ya llegamos a, JJ Aro Sounds en Tintz, en DJ, ay Dios mío tiene un DJ también, ay wey, tienes vaselina, no salgo de aquí, dale, auxilio, ay Dios mío, ay Dios mío, estamos bien Rosa, ok, estamos aquí en JJ Aro Sounds en Tintz, vamos a conocer a la Maricera Muñeca, Vámonos, vámonos mi gente, persiguenme, persiguenme, los buenos. Buenas, buenas tardes, Marciela Muñeca, cómo estás, cómo estás, cuéntame Marciela, dime un poco de tu shop, en mi shop, vendemos todo para el sonido, um, stubs, amps, everything, we do installs, we, um, we focus mainly on wiring, we don't do nothing to custom, just todo el, um, el cableado para los carros, hacemos, um, lo que, los carros que hacemos mas son los European cars, we focus on Mercedes, um, Jaguars, um, Audi's. ¿Tienes participación aquí de clubs, aquí, aquí en Las Vegas? Um, yeah, um, I have some people from Swift, um, we actually, well, tenemos, tenemos tiendas de Los Angeles, so we worked on, on some cars from Swift, um, la, este ish, that's one of our customers, um, con la, tiene la Hummer, um, thirties, anaranjada, um, infamous, infamous, chicas, infamous, no, eh, oye, bueno, eh, ni modo, wey, ni modo, es que, es que, es que, todavía les falta darle machín, está, y está nerviosa, wey, oye, es que aquí, mira, ¿Qué? ¿Tienes al chinchín? Al chinchín. Famoso. Al ser, al ser chinchinchín, me pone nerviosa. Oh, ande, cabrón, es todo chinchín. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. El Jerry, ¿cómo le hace, wey? ¿Cómo le hace, Jerry? Ay, Dios mío. Um, apenas estamos trabajando en el financiamiento, yo creo, unas dos semanas, ya va a estar ready to go. Um, nuestros precios, bueno, tenemos los mejores precios en Las Vegas, that's why we're known. Sabemos que tienen más shops, ¿verdad? Ya, tenemos más shops. Temos otra, um, otra location, en, um, la, está en, en Owens & Nellis, es más grande que aquí, allá, hay más, más cosas, es como una warehouse, solo que no tenemos aquí, allá lo tenemos. O sea, que no hay bronca, cuando vengan a buscar cualquier cosa, si no está aquí, allá lo tienen y lo traen. O sea, llegan aquí, aquí agarran todo prácticamente. Aquí, ya todo, ya tenemos todo aquí. Um, somos wholesale y retail. Ok. Ok. So, nosotros últimos a todas las, casi a todas las tiendas de Las Vegas. Wow. Yeah. Entonces, quiere decir que si los precios pueden agarrar algo un poquito mejor, ¿verdad? Sí. 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 Así que sí. No, 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 no. We've got a kid for the animals. Come on. Come on. ¿Qué estás diciendo? y ya te robas es como unas cuatro así que serán las colas en el cambio el puro sobre el que muñeca y este aquí estoy viendo un carrito tienes un bien w 745 que estaban arreglando que ya estamos arreglando lo estamos haciendo cableado estamos haciendo el harness de adentro todo porque éste se había quemado ya todavía no estamos en el proceso y esta otra cara también apenas apenas acabamos de acabar ahorita ya se vaya a ver cómo le atendieron aquí excelente vengo contenta porque ya había de otros lugares y me habían hecho un cochinero cables por aquí cables por allá y quedé muy contenta de hecho voy a traer otros dos carros que tengo y que le hicieron a esto le puse una tele en frente a una indas y le puse a unos gestos para mi niña para que vea caricaturas si quede muy muy contenta te digo ya ha habido otros lugares que no quiero decir nombres que me han dejado un cochinero pero estoy muy contenta con el trabajo lo recomiendo claro que sí muñeca esté algo que quieras decir antes de que ya nos vayamos les quiero recordar que tenemos dos vocaciones en la okey la rainbow y en la nelys y la owens por último vas a esperar un precio especial a la gente california te quiero decir nosotros pues venimos de la pero qué onda que fue california no vamos a hablar de los ángeles lo que es todo california quien venga habrá algo especial si va a haber algo especial para todos los que me vengan de california y mencionen peloteando con la compra de un amplificador les voy a dar 50 por escenas de las bocinas de las subwoofers si me compras de él el jeo audio ok 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 vamos este güey agarró la w7 que onda con eso también también las w7 con la compra de el jeo flash te doy la w7 50% off y ya ustedes ya no vamos a hacer que suceda ya 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 vamos a ver a huevo a huevo ya se lo va a llevar la neta güey a ver tu chinchin la neta dame el metro ahora ya no olvide el sherry esta madre cero pedo son jeo 7 w7 stop la lanche si estos son cabrones estos son cabrones estos son cabrones cada amp es por uno solo eso te dice esta buena pero esta buena yo que quiero saber yo esta buena buena esta buena por eso era lo que esto pasa yo voy a sacarse animales si estamos en vegas todo es 10 bucks y lo voy a hacer crecer sube ok perfecto vale vale raza eh ya vieron aqui en piloteando van a encontrar buenas especiales ya vieron aqui la famosa muñeca el chinchin ya se embroncó no no se embroncó porque realmente haciendo buena compra eh llámenles díganle que mas enseñen que vienen de california y tengan buen dios obviamente que la gente de aqui tambien verdad tambien no se preocupen nomas vengan y aqui les tengo unas especiales no mas free installation free installation on everything calabaza you gonna hook it up i'm gonna hook it up a todos vámonos 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 y que onda mi gente que les parecio esta participacion aca encima tu chingon verdad ese pinche ese pinche invitado especial estuvo a toda madre como la ves wey po de la chingada que pues chinchin ya me estas quitando el jale carna no queremos amigos jajaja oye wey donde chingados te metiste ese cabron andabamos alla buscando este wey tuve que salir tenemos que salir de pinche puro wey lo que pasa es que vi un party de halloween wey y me fui y cuando me desperté estaba en la casa wey ni se que paso te puse bien pedo pues algo paso wey pues que me llevaron hasta la casa de regreso wey dame lo que te perdiste este cabron estuvo chingon gracias a muñeca de j&j auto sounds and tint ahi en las vegas raza aprovecha esa promoción jl audio si ustedes compran el amplificador que ya vieron este cualquier otro ah bueno en este caso estamos hablando de las w7 a mitad de precio wey wow ahi las tienen wey ahi las tiene con muñeca ahi las tienen las chingadas bocinas este es un lugar la verdad es que me sorprendí porque no en muchos lugares he visto esa bocina que la tienen en stock asi es que llámenle de cualquier parte de ustedes donde esten pueden hablar y decir que lo vieron con nosotros y van a tener un super descuento aparte si no ocupan de ese de ese equipo o de ese tipo de bocina o de ese amplificador les van a los van a ayudar en cualquier otra compra llámenles muchas gracias muñeca este gracias por la participación aquí en piloteando al Mr. Steyer otra cosa wey fíjate que nos encontramos al al jimmy oh de mi out of body out of body simona estuvo por allá este y pues vamos a ver que nos dijo este cabrón con la sick mini ves mi se troca duró un chingo pero esta acabada ahm pues como estuvo la onda wey con el jale no wey pues la neta nos dieron una nos dieron una nos dieron una como quien dice como quien dice nosotros duramos mas o menos casi tres meses en acabarlo hacerle el bodywork y pintarlo pero ya nos dieron el notice de que iba a venir como en tres semanas tuvimos que echarle ganas lo hicimos rápido a lo mejor tiene unos dos o tres defectos pero pues si se hizo rápido al rato los arreglamos este vince color costo trabajo vimos desde Coast Airbrush hasta Escondido San Diego La Puente llegamos yendo hasta Fresno California para conseguir el color ya no había quien sea en California por la escasez de que iba a ser cima y ya no ya no había color tuvimos que usar nuestros recursos hasta Fresno fuimos de la pintura este es el es el Spanish Gold con una base amarilla se llama Solar Solar y luego le echamos un Ice Pearl para que tuviera el ultimo el ultimo final todo final todo lo que son las gaps todo se le tuve que arreglar todo bien para que para que quedara la pintura estaba bien puesta quitar todo desarmar todo varios días días de que salimos del taller los tres el día que se le entregamos hasta las seis de la mañana por cierto el Jimmy le quiere mandar saludos a uno de sus trabajadores aquí al al Albert al Lalo al Enrique el Felipe el Junior Carlos el Gervon Gervon lo que dice allí Gervon 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 también un saludo al Junior's Customs por ayudarle a terminar la Sick Mini que se mira toda madre bueno ok este Jimmy ya saben ahí están tus saludos porque si me dijo y cabrón no pude mandarle saludos en la entrevista que le hicimos no pude mandar los saludos a mis vatos se me van a agüitar ahí están tus saludos cabrón por cierto el Jimmy si se puso dijo sabes que no se acordó de ustedes cabrón así es que no le reclamen nada otra cosa también nos encontramos a un car club de por allá un saludo a toda la raza fíjate que muchos estos cabrón son de Tecate wey de Baja California un chingón jajaja y quiero eh mandarse un saludo a ustedes a toda la raza que todos están con las mis stickers de piloteando me hicieron guapos con esa madre a toda madre el carro agarró 5 puntos más en contagio ahí está ahí está les sirve la carga de piloteando por cierto vamos a ver lo que estos vatos nos dijeron straight crazy con nalgones nalgones que te quieren invitar por cierto hicimos un espacio en lo que es el evento de lo que es lo que es CIMA para entrevistar aquí unos compas residentes de aquí de Las Vegas, Nevada y la mayoría son plebes de Baja California específicamente de Tecate que onda con Straight Crazy que onda vatos que hola que hola que hola que estamos con los de piloteando y nosotros somos de aquí de Las Vegas somos de Straight Crazy Car Club y tenemos como un año y medio que empezamos y aquí andamos echando de ganas oye vato y que onda que tipo de carros andan por acá pues la mayoría son trocas tenemos 2 o 3 carrillos pero la mayoría son trocas suvs son nada mas ustedes son los miembros del club o faltan algunos? no, faltan unos ahorita yo creo la mitad de los que andamos pero aquí andamos unos y este es el mas el mas nuevo que tenemos ahorita el Jumbo Jumbo te quiere copiar al Jerry no? si dice que son hermanos pero bueno de Dracula los cabrones orale así de volada díganos su nombre Sergio Willy Jerry Cesar Javier Ismael Jimmy José Johnny Johnny Canales ah no ese es otro vato oye vato y que onda y como esta el cotorreo aqui en Las Vegas esta tranquilo? este o es mucho desmadre? porque aquí en Las Vegas es puro party a ver pues como esta la onda en cuanto son los carros? no pues en los car shows esta medio no esta tan esta medio despacio de vez en cuando hay unos shows que si se llenan bien y hay otros que luego no hay nada pero y que es lo que mas se mueve la onda de los Dubs o la onda de los Imports o como esta el pedo? los Imports y las Mini Trucks casi SUVs no hay muchos pero es mucho Mini Trucks y Imports oye supe que por ahi el Jerry se quedo en una casa de ustedes no? ahi andaba el pinche Jerry pedoreando mi cuarto ande cabrones si no soy el unico oye wey alivianate pinche Jerry también ponte un pinche tapon de tapos de corcho wey oye no pues a toda madre algún saludo que le quiera mandar a alguien a ustedes no se alguno de ustedes alguien que lo este viendo un saludo al Jerry y a los de Nocturnal Swift y a toda la raza que anda ahi los compas de Vicious Circle de aqui de Las Vegas tambien un saludo para ellos a Simply Choice a la gente de Zacatecas de Jerez de Tecate y el tamborazo los pericos su madre es todo sale vale bueno que a mi novia tambien porque luego se enoja esto si le quiere mandar salos al Jerry ah no ese es mi amante como se llama tu nombre se llama Janet Janet ahí esta Janet ahí te mando un me venia platicando de ti dice que esta enamorado y que se quiere casar por cierto asi es que ya sabes ya lo agarraste bueno sale vale raza estamos aqui en piloteando y vamos a seguir con la onda de cima a ver que sale sale vamonos bueno que les parecio la entrevista con Straight Crazy con estos vatos de Kharkov alla en Las Vegas algo que quiero mencionar obviamente es dar un agradecimiento al Mark al Chamuco en el Camaro de Nocturnal gracias cabron estuvo toda madre gracias por ahi el support ahi para piloteando la pasamos a toda madre ahi en el resort donde nos quedamos estaba un poquito fuera de Las Vegas cabron ya casi llegamos a LA cuando llegamos no mames pero bueno lo mas barato no 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 era barato wey hasta eso estaba chingon pero estaba lejisimo el hijo de la chingada wey saliamos a las 5 de lo de cima cabron llegamos a las 7 y media 8 por ahi wey jajaja todo todo cabron pero el chamuco que pasa feria no pues ya me nacio la vida wey hay que este pues no esta hasta la madre wey todo por ahi eso me dijo el wey pero bueno gracias al Mark Jr a la muñeca puta Mark no seas tan mandilón cabron por favor pongas a los pinches pantalones asi como el Jerry wey jaja pero no lo digo de medida wey yo digo de que los tragas bien puestos cabron ay estaba la morrita en la comiendo tu sabes y baby quiero soda y el cabron estaba acá le estaba dando unas pinches clasesillas de ahi de fotografir tu sabes no acá con pia nos hizo un paro con las fotos tambien no el amor rita no se levanto hasta que este cabron le exhibio la sola ohhhh pinche mandilón disculpame pero no es el mandilón cabron bueno eso dijo tu papá que te dijera wey que te regañara asi que bueno hey el amor es el amor si wey pero bueno hay de amores amores cabron amores perro si amores pendejos diria jaja en fin no no todo mal es su morrita la gusta esta enamorado el cabron este pues que bueno no bueno otra cosa chin chin gracias wey al Junior este de infamous car club tambien que andaba por ahi el wey que andaba haciendo bola ya lo vieron ahi en el video eh el George tambien el George este otro camarada que es de San Diego que se cojo nosotros ahi toda madre y chin chin nuevamente gracias tambien nos ayudó a tomar fotos ahi en el evento este pinche evento esta esta muy grande es demasiado lo que hay cabron no estaba encima no no estaba encima estábamos encima de ti ahi jajaja entonces este no pero tuvo muy chingon toda una semana nos aventamos por alla este la proxima semana he preparado estoy preparando un video eh un especial de lo que fue cima algunas entrevistas tuvo toda madre eh eh pa que esten pendientes en piloteando esten pendientes de los mensajes que pondremos en el facebook ahi para que los chequen y ahi los comenten sale vale eh por ultimo tambien me encontre por ahi a Leo DBA customs para ver que nos dijeron por fin salio el pinche 300 wey y lo que mejor que en el evento de cima estuvo con Velocity Wheels y este y pues vamos a ver que pedo que onda Leo como estas? eh que tal aqui estamos en el C-Mart Show en 2011 presentando al carro eh 300 oficialmente oficialmente presentando al carro 300 ah que teniamos en el taller pintando ah ya lo estamos presentando aqui directamente ya terminado con sus rines por fin que el compa llevo los rines no? si por fin llevo los rines el compa este oh a mucha gente le ha gustado a me han preguntado a que tipo de pintura es a donde lo pintamos y como ven el frente ya todo esta armado con su parrilla sus luces ah bueno le hicieron un buen hall a este carro aparte de los detalles que le pusieron aparte de ya aparte de eso pues le pusimos lo que es la en el bar el kit del bumper el kit de los ah lados y pues aqui lo tenemos pintadito pintadito y terminado mandale un saludo a la raza que esta viendo wey aqui un saludo para toda la raza de piloteando tv aqui en Cimar 2011 George al DBA al DBA ahi con el George a toda la raza ahi del taller a quienes? al maestro a quien? al maestrino oh un saludo por ahi para el Mike al George a a Burbujas y a toda la raza por ahi a Odisea Burbujas o que? ahi estamos ahi estamos y bien que les parecio? a toda madre no? chingon saludos a DBA que estas a George a Leo que se fue para alla a ver como andaba la la pestion algunos saludos que tengas ya para despedir wey pues si somas queria decir Javier dispensa que pues no me puede pasar la semana contigo allá en Las Vegas yo se que me extrañaste pero no te necesitaba no te preocupes wey mas de unos saludos aqui a la pues a la raza de Facebook como siempre al al Mitchell Fine a la Jay Mendoza Jesse de Leon Kevin Camargo a otra cosa que queria decir a somas saludos al Carlos de Nocturnal y tambien este fin de semana va a ser 10 años de Nocturnal Car Club van a tener su party y ojala que para alla lo miramos y pues saludos a toda la raza y allá lo miramos perfecto bueno raza espero que les haya gustado este esta participacion de piloteando Mr. Zion en lo que fue CIMA el evento de CIMA 2011 gracias gracias a todas las personas que que estuvieron haciendo support a piloteando verdaderamente muchas gracias gracias a toda la raza que estuvo por ahi con nosotros mandandonos buenas vibras chingon muchas gracias y esten pendientes para la proxima semana con piloteando al Mr. Zion episodio numero 11 esperemos que salgamos asi es que gracias y a por cierto que no se nos va a olvidar a allá a a Jalisco oh si al Chegoya al Chegoya saludos cabrón ahi estamos ha estado pendiente este vato gracias y pues ahi estamos y esto es piloteando al Mr. Zion hola 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 Gracias.